Mi teoría de la mano es muy difícil de explicar. No es algo que con una ecuación o con una fórmula se pueda leer para nada. Es algo que ni siquiera yo puedo llegar a entender. Pero aquí estoy intentando expresar hacia ustedes. Aunque hay nueve formas en las que no llega a hacerlo. Primero que nada, tomamos el físico y lo dejamos a un lado. Ya que el amor no toma en cuenta eso. Y si lo hace, lamento decirlo, pero no es amor. Es simplemente atracción. Que no va a durar demasiado. Es como decir un simple me gustas. Me gustas por esto. Me gustas por aquello. Pues no me gustas. No te amo. Luego está la verdad. Que es lo último, pero lo menos importante. Es aquella clave que nos hace saber que lo que sacrificamos no fue en vano. Que es sacrificar nuestras horas de sueño. Tal vez algo de dinero. Tal vez burlas por estar con esa persona. Sacrificar nuestra dignidad. Nuestro orgullo. Sacrificar lo poco que tenemos. Y lo que muchos desean. Que es nuestra especialidad libertad. La verdad. Y si no me llegaste a entender, durante todo este tiempo, te lo resumo fácilmente. El amor. Es eso. Que nos destruye. Que busca cualquier forma de destruirnos y dejarnos en el lugar más bajo que podamos llegar. Pero, ¿sabes la diferencia de cualquier cosa que nos pueda hacer lo mismo? Es que lo prometemos. Somos voluntarios de hacer eso. Y ya. Y creo que eso es todo. Nos vemos en la próxima, amiguitos míos.